Buenos días chicos, el día de hoy vamos a llevar el curso de lenguaje dirigido para ustedes primero de secundaria. Estamos en nuestro tema 1 del segundo bimestre. E iniciamos con el nombre o sustantivo. ¿Ya? Mi nombre es Joana Levano Pérez y soy la docente a cargo. ¿Qué será el nombre o sustantivo también llamado? Etimología, vamos a ver su etimología. El sustantivo proviene del latín tardío substantivo, cuyo significado es que tiene existencia independiente o sustancia, perdón, sustancia o cosa que existe. Entonces, por tal motivo se define el sustantivo como una categoría gramatical que designa o nombra a los seres, personas, objetos y animales, que tenga existencia independiente, como el martillo, o existencia dependiente, belleza. Podemos definir el sustantivo en cuatro criterios. ¿Ya? El primer criterio, ya acá, criterio del sustantivo. El primer criterio va a ser morfológicamente. Es una palabra variable. Ya es una palabra variable. ¿Por qué? Porque su flexión tiene los accidentes gramaticales, que son género y número. ¿Cuál sería el ejemplo? Niño, niñas, gato, gata. Tiene género, tiene número. Género acá de niño sería qué? Masculino, ¿no? Y número singular. De niñas, femenino y número plural. Bien. Entonces vemos acá. Sintácticamente. Es el núcleo de la frase nominal. Por ejemplo, El perro del policía murió. El sustantivo perro cumple la función de núcleo del sujeto. ¿No? Sintácticamente va a actuar como el núcleo de la frase nominal. Ustedes saben, no parte de la oración. Núcleo, en este caso sujeto y predicado. Mi núcleo va a ser mi sustantivo, ¿verdad? Que viene a ser también mi nombre. Por eso dice acá. El sustantivo perro cumple con la función, recuple la función de núcleo del sujeto. Ya. A ver. Entonces continuamos. Acá. Otros tipos de criterios. Semánticamente es una palabra que designa o nombre los elementos de la realidad. Lexicográficamente es una palabra de inventario abierto porque admite la incorporación de nuevas palabras. Por ejemplo, computadora, que viene de computer. Disquete, que viene de disquete. ¿Qué más acá tenemos? A ver, el género natural. Ahorita vamos a hablar del género. Recuerden que tenía accidentes gramaticales, género y número. Vamos a hablar de género. Estamos hablando ahorita del género natural. El género natural se representa en las personas, este, acá y los animales, ya que pueden ser de sexo masculino o femenino. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? Cocinera, que viene a ser género femenino. Perro, género masculino. ¿Qué más tenemos acá? Formas de expresión del género natural. La forma de expresión del género natural son sustantivos de doble forma, sustantivos comunes de dos, sustantivos epicenos y sustantivos heterónimos. Los sustantivos de doble forma son aquellos que presentan la misma raíz, pero expresan al masculino o femenino con terminaciones diferentes. Misma raíz, es decir, va a contener la misma raíz, gato, ¿no? Gato. ¿Pero qué va a cambiar? Su flexión. ¿Qué viene a ser qué? Gato para masculino y gata para femenino. Comprador y compradora. Gallo y gallina. Actor, actriz. Sacerdote, sacerdotisa. ¿Qué más tenemos acá? Sustantivos comunes de dos. Son aquellos nombres de personas que tienen una única forma para expresar el género masculino y femenino. No cambian de forma, aunque cambien de género. Para determinar el género debemos recurrir a los determinantes o adjetivos. Por ejemplo, el médico, la médico. El cantante, la cantante. Este tipo de sustantivos no va a cambiar. Lo que va a cambiar es mi determinante, es decir, mi artículo. El astronauta, la astronauta. El dentista, la dentista. El artista, la artista. Bien, después, ¿qué más tenemos? Sustantivos epicenos. Son nombres que siendo gramaticalmente solo masculinos o femeninos, se refieren indistintamente a los dos sexos. También serán epicenos los nombres plurales masculinos que incluyen machos y hembras. En este caso, está como que generalizando, ¿ya? Generaliza. Por ejemplo, yo digo, este, mis padres me quieren mucho. Cuando digo padres, me refiero a padre y madre, ¿verdad? Cuando digo, este, mis hermanos, ¿no? Este, me mandaron o me regalaron una chompa, un pantalón. Cuando digo mis hermanos, hermanos va a representar hermanos y hermanas, ¿ya? Después digo, por ejemplo, mis hijos me quieren mucho. Cuando digo hijos, me refiero a hijos e hijas, ¿ya? Bien, esos serían los sustantivos epicenos. Después tenemos los sustantivos heterónimos. Son nombres que expresan la oposición de género mediante un cambio de la raíz o el eczema. Por ejemplo, carnero es el masculino. ¿Tu femenino qué es? ¿Carnera? No, oveja, ¿verdad? Cambia totalmente. ¿Del caballo, la caballa? No, ¿verdad? Es la yegua. El femenino. ¿De toro, tora? No, ¿verdad? Sería vaca. Yerno sería nuera, no es yerno. ¿Ya? Bien, entonces los sustantivos heterónimos, acá ete, ¿no? No es igual. Ete quiere decir que no es igual. No es igual ónimo como nombre, ¿no? No es igual el nombre. Entonces, yo no puedo cambiar acá, yo no puedo hacer lo mismo que el primer tipo de sustantivos, que era de doble forma. No puedo hacer eso, porque yo no puedo cambiarle la O por la A para convertirla femenino. No puedo decir carnera, caballa, tora, yerna, porque no es lo correcto. Entonces, serían sustantivos heterónimos. ¿Qué más tenemos acá? El género gramatical. Este es otro tipo de género. Vimos el género natural. Ahora vamos a ver el género gramatical. El género gramatical referido a las cosas. ¿Ya? El primero se refiere a las personas, el de acá se refiere a las cosas. Ya que no tienen sexo, pero sí tienen un género que pueden ser masculino o femenino. Y consiste solamente en la capacidad para combinarse dentro del sintagma nominal. Todo nombre de cosas será siempre masculino o siempre femenino. Y se distingue por sustantivos de forma fija, sustantivos homónimos y sustantivos ambivos. El primero, sustantivos de forma, son aquellos que no poseen variación al otro género. Por lo tanto, como no existe flexión, el género se establece mediante la concordancia. Cuando digo flexión, recuerden que la flexión, ¿qué me indicaba? Mi número y mi género, ¿verdad? En este caso me especifican que no, que no tiene flexión. Y no voy a saber si es femenino o masculino. ¿Ya? O sea, no se va a definir. O bien es masculino o bien es femenino. Pero por eso, va a depender de la concordancia. Dice, masculinos, caparazón, cortaplumas. O sea, si es masculino, ¿qué sería? El caparazón, el cortaplumas, el pus, el currículo, el avestruz. Yo no puedo decir la caparazón, la cortapluma, la pus, la currículo, ni la avestruz. En femeninos, la agravante, la atenuante, la dínamo, la comezón, la apopote. ¿Ya? Entonces van a haber palabritas sustantivos que en este caso van a actuar solamente como masculinos o solamente como femeninos. No puede haber un masculino de agravante, ni un femenino de caparazón. No puede ser caparazona, ¿no? Entonces solamente es masculino. A eso se refiere sustantivo de forma fija. Por eso, fija, no va a cambiar. A mí sí me piden. Este femenino de currículo no hay, porque es un sustantivo de forma fija. Siempre va a ser currículo. No va a haber currícula. Después, ¿qué otro femenino que le pueda dar? Avestruz. Avestruza no voy a decir, ¿verdad? A ver. Los sustantivos homónimos, ¿ya? Son aquellos que en femenino tienen un significado y en masculino otro. Por ejemplo, se escriben igual, ¿ah? Capital, capital. Pero si yo le antepongo el artículo el, será, o se refiere a este tipo de capital, se refiere al dinero. Pero si le añado el artículo la, será una ciudad. El capital de Juan es 10.000 soles. La capital del Perú es Línea. ¿Se dan cuenta? Sigo con capital, ¿ah? Sus sustantivos siguen igual. Lo que va a variar es el artículo que le vaya a yo anteponer para que vea el significado a que me quiero referir. Por ejemplo, el clave es un instrumento. La clave es una música. El cometa es un astro. La cometa, juguete. El doblez es una basta. La doblez es, se refiere a una hipocresía. Sus sustantivos ambiguos. Son un grupo pequeño de nombres de cosas que no tienen un género gramatical definido. Y por lo tanto, se pueden usar indistintamente en masculino o femenino. Es decir, yo puedo utilizar el artículo el o el artículo la con la misma palabra. Y no va a cambiar el sentido de la, en este caso el sustantivo. Va a significar igual. El mar, la mar. El calor, la calor. El puente, la puente. El azúcar, la azúcar. La dote, el dote. La énfasis, el énfasis. El color, la color. El margen, la margen. El linde, la linde. La pez, el pez. ¿Ya? Bien. Del número. El número. El número es una variación del nombre que nos informa sobre la cantidad de objetos que designan. Así tenemos número singular y plural. El número, obviamente, me va a indicar la cantidad, pero va a estar rada. Si, por ejemplo, se refiere a una persona, va a ser singular. Pero si se refiere de dos o más personas, va a ser plural. A ver, tenemos reglas de formación del plural. Por ejemplo, imagínense que tengo una lista de singulares y me indican que lo pase a plurales. Entonces, voy a darme cuenta de ese tipo de reglas. La primera. Si acaba en vocal, se añade S. Por ejemplo, vaca termina en vocal. Vaca sería su plural. Perro termina en una vocal. Le añado entonces la S. Perro. Si acaba en consonante, se añade E, S. Por ejemplo, motor termina R en consonante. Le añado E, S. Motores. Poderes. Cárceles. Si acaba con S al final y el nombre es agudo, se añade E, S. Montañeses. Franceses. Este, portugueses. Excepto si empieza. Ese sí no. Si empieza yo no voy a poner. ¿Ya? El cuarto. Si acaba con S siendo grave o es drúcula, no varía. En este caso no va a variar. Por ejemplo, síntesis y viernes. Serán las síntesis y los viernes. ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta? ¿Cuándo voy a distinguir que se trata de un plural? Mi artículo me va a ayudar. ¿No? Por ejemplo, la síntesis. Las síntesis. El viernes. El viernes. Los viernes. ¿Quién cambió? Solamente el artículo. Más. No el sustantivo. El sustantivo se quedó intacto. No le puse ni una S más. No le puse ni una S más, ni E S. No le puse, no le agregué nada de eso. Continúa igual. Algunas palabras acabadas en A y U, acentuadas, se añaden, por ejemplo, alelíes, bambúes, ajíes, maniquíes y rubíes. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Y por último, tenemos que los monosílabos que acaban en vocal se añaden S. Por ejemplo, T es un monosílabo. T es. Fe es de la fe, ¿no? Tiene fe. Fe es. Pie. Pie es. Los nombres. No puedo, o sea, es pieza, no es pieces. ¿Ya? Los nombres de consonantes señalan S, por ejemplo. Quiero decir, hay un montón de B. Entonces, hay varias Bs. Varias Cs. Varias Ds. Varias Gs. Hs, ¿no? Varias Hs. Varias, este, ¿qué más puedo decir? Fs. ¿No? También. A los nombres de las vocales se añaden S. Por ejemplo, A, E, I, O, U. A es, I es, U es. A la E solo se le añade la S. Es. Yo no puedo decir es, ¿no? Con doble E. Es. No, es nada más. ¿Ya? Y ahí acabamos con las reglas. La tarea es la siguiente. Son, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y cinco. Seis, ay, seis, siete, ocho, nueve. Nueve ejercicios. Nueve ejercicios que tienen que desarrollar que está fácil. Simplemente es de los ejercicios, ¿ya? De los ejercicios que tienen ahí. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, entonces vamos a empezar.